Fue una denuncia del INAHU a la justicia y la justicia derivó para la jefatura, en la cual la División de Investigaciones hizo el procedimiento. Se detuvo en un principio a 14 personas que fueron conducidas a la justicia y la señora jueza penal de cuarto turno dispuso el procesamiento de cuatro personas. Una persona de 64 años que es la abuela de las menores y después tres personas que utilizaban los servicios de estas menores, los cuales tenían 64, 56 y 53 años, fueron todos procesados con prisión. Esto es un tema que tanto la policía, la justicia, el INAHU y diferentes instituciones estamos trabajando para sensibilizar, para que la gente denuncie todos estos hechos que son hechos aberrantes que afectan a nuestra sociedad. Pero ya van unos cuantos procedimientos en conjunto de todas las instituciones que estamos trabajando, que está dando resultados y está demostrando de que las personas, principalmente ese mensaje a las personas que compran estos servicios sexuales de menores, las cuales nosotros estamos trabajando para derivar a la justicia. Es una muestra en la que trabajando en conjunto se puede enfrentar este flagelo que afecta principalmente las zonas del interior de Paysandú. Esta actividad, digamos, delictiva que estaba realizando esta señora se dio también en diferentes localidades, porque hay un traslado entre poblaciones del interior, ¿no? ¿Se habló algo de Lorenzo Geires o esto no era así? No, eso se habló, pero lo que se procesó fue el tema este de Calito. También se habló de eso, pero todas esas actuaciones están reservadas en el juzgado penal. Eso es, la jueza fue que hizo toda la investigación como corresponde y esa investigación quedó dentro del juzgado. Pero le puedo decir que la base de ellos estaba en el Calito y después ya podía viajar. Pero es un tema que es preocupante, que tiene que ser para pensar a toda la sociedad y cuando le decimos a la gente que cuando tenga conocimiento de estos hechos puede denunciar a una línea de INAU, pero también a cualquier dependencia policial que nosotros vamos a trabajar y derivar a la justicia estos procedimientos. Los menores están a cargo de INAU. Exactamente, exactamente. Es un tema que hay que trabajar para que no deje secuela en las vidas de dichos menores.